¡Documentos! Perdón. Perdón, pensé que estaba dormido. Soy Gloria Soriano, abogada. Soy defensora oficial del Tribunal Departamental. ¿Quién le trae por acá? Turismo Aventura. No, yo soy la defensora oficial de Carlos Gómez. Ah, el gringo. El gringo. Mire, él ya no está alojado en la seccional. Lo trasladaron a la unidad penal. Le pegó y lo forzó a ese pobre muchacho. Como el hermano, ¿no? El hermano también le... le pega bastante. Violento, muy violento. Tiene antecedentes, todo el tipo. ¿Qué tiene que ver? El manfredo doméstico este es... boludo, 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 ¿no? ¿Qué me está haciendo un interrogatorio? No. En mi experiencia, la persona más informada e inteligente de un pueblo siempre es el comisario. Usted es el comisario. Muy bien. No es un interrogatorio. Solamente le preguntaba porque como no conozco a nadie, yo acabo de llegar. Y estoy necesitando una farmacia. ¿Sabe dónde hay una farmacia? ¿Buscas drogas? Sí, calmantes para el dolor busco. Yo me ocupo. Muchas gracias. ¿Un hotel? ¿Sabe dónde hay en el pueblo un hotel? Cerca de la comisaría. ¿Y la comisaría? Cerca del hotel. Gracias, comisario. Bueno, usted me está consultando por la pericia de mamar todo doméstico. Manfredo. Sí, Manfredo. Bueno, el test de inteligencia aplicado nos da un coeficiente intelectual que es igual a 42, lo que implica, de acuerdo a la escala de Wechler, con un diagnóstico de defectivo mental. Es decir, que puede considerarse un débil, un imbécil grave, un incompetente. Un incompetente. Incompetente. ¿Qué quiere decir exactamente con incompetente? Incompetente. Este test se utiliza hace más de dos décadas. ¿Usted está poniendo en duda mi trabajo? No. En todo caso, estoy cuestionando sus conclusiones que podrían llevar a mi cliente a 12 años de prisión sin ser un violador. Manfredo, ¿diagnóstico? Doméstico. Eh, sí, bueno, es un diagnóstico. A ver, no se afecte personalmente. Estoy pensando en la víctima. No, no me afecto personalmente, licenciada. A ver, doméstico depende en casi todo de su hermano. Y presenta dificultades significativas, doctora. Las limitaciones también pueden ser producto de miedo, vergüenza. Tengo mis razones para sospechar que no hubo violación. Fue de común acuerdo. Que son homosexuales. Usted comprende perfectamente lo que le estoy diciendo, sin embargo, actúa como si no me comprendiera. ¿Como si no entendiera qué? Suficiente. Muchas gracias por todo. A ver, a ver, ¿usted es la que defiende a un violador y se la agarra conmigo? Todos tenemos derecho a un juicio justo, licenciada. Sí, pero hay que tener estómago igual, ¿eh? Y encima me trata mal a mí. Supongamos que hay un tipo que es muy idiota. Pero muy idiota. Tremendamente idiota. Y el pobre tipo comete un crimen. No por mal tipo, por idiota nomás. ¿No merecería un juicio justo? No. ¿No? No. Bueno. Entonces nunca mate a nadie porque no va a conseguir un abogado ni un pedo. Le agradezco el dato. Sí, la mujer esa no tiene nada mejor que hacer que revolcarse en la porquería. Sí, me está haciendo unas preguntas y me parece que va a alborotar el gallinero. La tiene con que no hubo violación, sí. Debe querer ir para demostrar que el manfredo ese no es mogólico. Sí, mire, mogólico, lo que se dice mogólico, no es. Sí, no es down. ¿Sabe qué? ¿Hay un testigo con el que quisiera que el abogado del acusado no hablara? Ah, sí, doctor, quédese tranquilo. Es igual, no habla con nadie, ¿eh? Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Eh? ¿De qué me habla? Del hermano de la víctima, digamos. Sí, él tiene antecedentes graves, ¿sí? Mire, ¿no habrá sido él el que le pegó al manfredo? No es la primera vez que viene enmagullado por acá, ¿eh? ¿Sabe qué? Esto que me acaba de decir no se lo repita nadie. Porque todos tenemos nuestras cuestiones. No quisiera tener que irme a trabajar allá. Porque yo soy una fiscal, una fiscal acusa, mi tarea es esa. Entonces, si me voy hasta allá, voy a tener que fijarme en todo lo que está pasando en el pueblo. ¿Se da cuenta lo que le digo, me entiende? Claro, claro, lo entiendo. Muy bien, doctora, hasta luego. Yo también lo andaba buscando, se fue. ¿A quién? Al mecánico, se fue. ¿Se fue? Se fue del pueblo, abrido a la ciudad. Bueno, cuando hace eso, va a buscar repuestos y por unos días no viene. Se calienta. ¿Qué? Patrullero. Gracias. ¡Gracias. 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 Vení, un momento! Buen día. Buen día, señor. Foja y media. Foja y media. ¿Vos pediste doce años de prisión con una foja y media? ¡Que voy a cortar los huevos! Buenas. ¿Graciosa tenés? ¿Graciosa no? ¿Hice algo malo? Hice un bar de criollos. ¿Me tomo un vino? ¿O me tengo que ir? ¿O me tengo que ir? ¿Vos estabas la noche que pasó eso entre el gringo y Manfredo? Yo soy la abogada del gringo. Acá estaba Vero. La que más vio. Y vos. Vos viste que le pegó en la nuca varias veces. Eso consta en tu declaración. Sí, le pegó. Y el otro testigo estaba acá. ¿De qué lado estaba sentado? Ahí. ¿Acá? Sí. ¿Y vio cómo le pegaba? En realidad no vio nada. Eso le dijo al comisario. Agujero estaba muy borracho esa noche. Él testificó lo que yo le conté. ¿Me podés prender la luz, por favor? ¿Va a tomar? ¿Va a tomar? El gringo y Manfredo estaban acá. Sí, de espaldas. ¿De espaldas? Sí. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. No hay luz. Se cortó. ¿Qué se corta seguido? Nadie puede estar muy seguro de lo que vio. Yo sí. Esa noche el gringo le pegó al Manfredo. No voy a encontrar una farmacia por acá, ¿no? Hay otro testigo que necesito ver y no está en el pueblo. ¿Vos sabés si el mecánico tarda mucho en volver cuando va a la ciudad a buscar repuestos? ¿El mudo? Sí, el mudo. Yo lo vi. ¿Ya volvió? Nunca se fue. Nunca se fue. Nunca se fue. Nunca se fue. ¿Usted es Betty? Necesito hablarle de su marido. ¿Qué le dijeron? Nada, nada. Yo soy la abogada de él. Me dijeron que la podía encontrar por acá. Espera un segundito, es nomás. Soy renga, Betty. Traté de verla ayer. No quiero que me vean con usted. ¿Quién? Todos. ¿Todos quiénes? Yo lo defiendo a su marido. Mi marido me dejó sola con los chicos. Pero él puede ser inocente. Pero él puede ser inocente. ¿De qué? De lo que se lo acusa. Pero dice que no lo hizo eso. Él dice que no lo violó. Pero dice que no lo hizo eso. No lo violó. No me siga. Él dice que es inocente y yo lo tengo que defender. ¿Inocente de culiarse al mongólico? No diga así. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar sola con sus hijos? Piense. Lo tiene que ayudar. ¿Ayudarlo yo? Ya me di cuenta. Yo siempre pensé que el gringo era un idiota. Pero nunca pensé que era capaz de engañar. Anoche fui a su casa. Secretos tenemos todos, Betty. Yo entiendo que para usted no debe ser nada fácil. Pero el gringo puede salir en libertad. No es seguro, pero puede. Si usted aparece y habla, nos ayudaría mucho. El matrimonio es una mierda. Lo digo como soltera igual. ¿Sabe por qué nos casamos? Mi padre tenía un narado. Y el padre del gringo dos caballos. Y así fue nomás. Se hace lo que se puede. Yo hago lo que puedo. Y no por eso me ando revolcando con otra hembra por ahí. Porque eso es enfermo. Eso está mal. Que se quede adentro el gringo. La llevo. Yo la vi el otro día a usted, pero no la pude levantar porque andaba medio oscurado. Bueno, en realidad me parece que no quieren que hable con usted. Y que se supone que yo no tiene el pueblo. Como venía el comisario de atrás. ¿Y quién no quiere que hable conmigo? La autoridad. Me enteré que en el bar usted anduvo preguntando por mí. Yo soy el mudo, ¿vio? Pero me canta. Yo le arreglo los móviles del comisario, ¿vio? En realidad yo no se los arreglo. El que se los arregla es el Manfredo. Yo no sé, vaya a saber. No querrá que se entere nadie. Porque vaya a saber qué quiere hacer el comisario con el presupuesto y los arregle, ¿vio? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Es que yo le hago un precio. Es que ese es yo lo que él hace figurar. No, no, entendí bien. Usted dice que Manfredo le arregla los autos. Sí. ¿Sí? ¿Cómo le va a arreglar los autos, Manfredo? Es porque Manfredito empezó de ayudarte, mía. Y al poco tiempo ya sabía más que yo. Entonces él le dio los libritos así, los dibujitos. Y es como que aprende solo. ¿Manfredo doméstico le arregla los autos al comisario? ¿El tarado del pueblo? Manfredo es callado, nomás. Hace caso. ¿El comisario le pidió que no me lo dijera? No, el comisario ni sabe que el Manfredo los arregla. Es por el Néstor Fabián, mi hermano. Que se le gasta todo el sueldo de la muni en Chusqui. Entonces este me dijo que cuando le pague ni le avise ni le diga nada. ¿Qué elegancia, doctor? ¿Por qué? A mí me matan los zapatos. La gente todavía quiere creer en una imagen decorosa de la justicia. Tu chico es un divino con los pibes, ¿eh? Yo también muy bien de tío, ¿eh? Me enamoraste. Por suerte no existe el matrimonio entre hombres. Vamos, Martín. Pero... Viste cómo está transpirando la camiseta a la coja, ¿no? ¿Qué? Martín. Ah, sí, la abogada. La abogada de pobres. Y yo también transpiró la camiseta. Usted está un poco más aboguesada, doctora. ¿Y usted? ¿Diez de cándicap, eh? Consiguió un testigo que declararía que la víctima no está privada de razón. Y yo tengo una pericia. Una pericia psiquiátrica que ella misma pidió que dice exactamente lo contrario. Pericia de una psiquiatra. ¿Qué título tiene ese testigo mecánico? ¿Cómo sabes? Porque sé todo. Porque transpiro la camiseta. Tiene antecedentes. Antecedentes de robo de autopartes. Es un testigo dudoso. Me echas 12 años es un poco mucho. ¿Ya sabrás de en serio? No la desestimé porque era tuya. ¿Tenés dudas? No decidí nada todavía. Ay, me lo estás avisando. No sería correcto. Soy el juez de la causa. No puedo prejuzgar. No sé qué está entendiendo usted, doctora. ¿Te estás haciendo el gracioso? ¿Me estás cargando? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Antes de que te nombraran juez. ¿Te acordás de qué dependía tu nombramiento? ¿Te acordás que habían nombrado a Echegaray y a López en la Armada? ¿Te acordás de eso? Obvio que me acuerdo. ¿Y sabías lo profundamente homofóbicos que eran Echegaray y López? ¿Sabías eso? No, no sabía. ¿Te acordás cómo te enteraste de que había salido el nombramiento? Sí, me acuerdo perfectamente y no me voy a olvidar nunca. Me llamaste y me dijiste, descolchá champán, malicón. Esa noche estaban ellos dos comiendo en lo de mis viejos porque yo le había dicho a mi viejo que los invitara para hacer lobby por vos. Bueno, gracias. Gracias no. Estaban ellos dos comiendo en la casa de mis padres, de mi familia. La familia judicial. Bueno, en el caso de mi viejo, sí, la familia judicial. ¿Y sabés qué le dije a esos dos mataputos cuando me dijeron que vos eras una francesado? Anda a cagar, Mecha. Eso lo dijeron ellos, no yo. Le dije que éramos novios, que nos amábamos. Yo sé muy bien lo que él lo motiva. Vivimos en la cama con Marcelo. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué me importa a mí ganar un caso, perderlo a esta altura? ¿Por qué te lo estoy contando ahora? Te lo cuento porque estoy en la misma situación que vos estabas hace unos años. Y no quiero que una exalumna renga y amargada pase por mejor abogada que yo. Está sonando mi nombre para un nombramiento. Y perder este asunto, este casito menor, por una discapacitada motriz de las inferiores de Calamuchita Juniors, no me ayuda para nada esta semana. Perdóname lo que te dije. Perdóname. Pero no te voy a pedir perdón por haber usado los vínculos y los contactos de mi familia para que vos llegues a donde estás. ¿Cómo te crees que se nombra un juez? ¿Cómo te crees que llegaste a juez? Yo te consideraba mi hermano, mi viejo. Al día de hoy, cuando te veis caminando, porque cuando caminas se te nota, se te nota. Dice, mirá, mirá, ahí va tu novio. Bueno, pará un poco, me vas a pasar todas las facturas juntas. ¿Qué es esto? Somos familia, pelotudo. Familia. No me hagas quedar como la boluda de la cuadra por dos negros cochambrosos. ¿Qué te hagas con un ataque justiciero ahora? ¿Qué pasa? Nada. Vamos. Saludá a tu tío. ¿Quién es tu tío? Chao, Martín. Vale. ¿Ves? Hasta un chico sabe quién es su familia. Menos vos. ¿Jos? No, me hago. ¿Qué averiguaste, Radio Pasillo? Pará, pará, pará. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Che, sabía que no tira la cadena, ¿eh? Ah, no, no sabía. Bueno, yo me ocupo. No hay problema. Gracias. Hasta luego. Pará, que preste el baño. ¿Qué, nos arreglaron el baño? No, y Lucia, estaba el secretario del juez para estas salas del palacio arriba, desesperado, buscando un baño. Le ofrecí que podía usar el nuestro. En el camino aproveché y le fui sacando información. Perdiste, Gloria. Volvete. ¿Por qué? No. No, y si lo tenemos al mecánico. Lo van a desestimar al testigo por los antecedentes que tiene y aparte porque en la primera declaratoria la policía aparentemente no dijo absolutamente nada. Ya hiciste mucho más de lo que cualquier otro defensor hubiera hecho. Listo, perdiste. ¿Y si hablo con la víctima? Con Manfredo. Ni el nombre, ¿te acordás, Gloria? Es inocente, no lo puedo creer. El gringo del orto este es inocente. Sí, me queda hablar con el tarado. No es tarado y no te queda ninguna, Gloria. De verdad. La defensora del acusado no puede hablar con la víctima. Ese es básico. Una más que perdés, no es tan grave. Listo, volvete. ¿Me escuchás o no? Gloria. Gloria, ¿me escuchás o no puedo hablar? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 retraso. Estaba aquí con la doctora Soriano que me planteaba algunas inquietudes. Usted ha hecho un pedido tan importante en cuanto al monto de la pena que me gustaría escuchar un poco más acerca de su parecer. 12 años es una animalada. No estamos necesitando sus adjetivaciones en esta instancia. Con todo respeto doctor, para la fiscalía está claro acceso carnal a persona privada de razón es igual a violación. El código penal ahí es claro. Le da asco que sean pobres. ¿Cómo? Le da asco que sean putos. Guarde estilo doctora por favor. Disculpe, su señoría. No sé de qué otra manera decirlo. Si en lugar de ser dos barrenderos de un pueblo perdido, esta gente hubiese compartido un cóctel, una noche de estas en el club náutico serían pederastas, dos homosexuales, refinados hedonistas y hubiesen despertado en la colega una mueca de sonrisa. Pero como son eso que son y le disgustan a la representante del ministerio fiscal, se piden 12 años por un polvo. 12 años. No te lo matice doctora. Se los está juzgando por los motivos equivocados. Esta causa es una montaña de fallidos. No voy a soportar los insultos de la abogada de pobres. No tiene noción lo que son los insultos. Tendría que bajar a nuestra defensoría para cruzarse con alguno. No lleven esto al terreno personal, por favor. Permiso. Yo ya hice mi trabajo. Todo lo que tenía para decir, ya lo puse por escrito en la acusación. Supongo que debe estar muy ocupada esta mañana, doctora. No la retengo más. No, perdón. Fui yo. Perdí los estribos. Les pido disculpas. Disculpas. La verdad, yo quiero mostrar mi buena voluntad. Yo vine hasta acá. Pensé que iba a tener que desestimar a algún testigo que usted sacara de la galera. La fiscal desestima a un testigo porque vende autopartes. ¿A quién le vende las autopartes? Al comisario que realizó todas las pericias del caso. Es selectiva la fiscal. El testigo le parece dudoso. Las pericias le resultan impecables. No comprendo. Terminamos, doctora. ¿Vio las fotos de Manfredo? ¿Las vio? Terminamos, sí. Es solo... Las vio. Por favor, que alguien me explique el fundamento pericial para poner a la supuesta víctima en cuatro patas debajo de un puente y sacarle fotos. Cagarse de risa. Tengo otra audiencia, doctora. Sí, sí, comprendo. Ya terminamos. No hubo violación. Son dos tipos que están solos, muertos de frío, tristes. No sabe lo que es ese bar. Uno se muere de frío. A mí me daban ganas de que venga un negro, me agarre y me haga un mimo debajo del puente. No hay víctima, no hay delito. La víctima no es víctima. La víctima es un débil mental. Manfredo es callado, no es bobo y está muerto de miedo. Manfredo, por eso nunca va a decir que nadie lo violó. Porque el hermano se la pasa chupando y lo caga trompado durante todo el día. ¿Le contaron la historia del pueblo y la tenemos que escuchar todos juntos hoy acá? El hermano de Manfredo hizo la denuncia porque pensó que se podía quedar con la casa del gringo porque no tienen dónde caerse muertos. Lo que no sabe es que la casa no es del gringo porque tiene un préstamo usurero con el comisario que hizo todas las pericias del caso. Y el comisario se va a quedar con la casa del gringo. Y no solo con la casa, se va a quedar también con la mujer del gringo porque ya se le está cogiendo y no abajo del puente. En su propia casa se le está cogiendo. ¿Me puedo retirar? No sé de qué se ríe la fiscal. No comprendo. Me acordé de usted. Usted estudió conmigo. Pero claro, no. No la reconocí porque... Porque usted caminaba distinto. Perdóneme. Lo que acaba de contar, si no está en el expediente, no existe. La justicia no existe. Existe lo que se puede probar. Terminemos con lo que puedo probar y no puedo probar. Perdón, su señoría, no puedo probar absolutamente nada. Pero estamos charlando, ¿no? Como amigos solamente. Ya sé que perdí el caso. Ustedes son amigos, nosotros no podemos hacer amigos. Dale, charlemos como amigos. Dale, me está tuteando. No. Usted no hizo la acusación. ¿Perdón? Foja y media para argumentar. Un pedido de 12 años de prisión para un ser humano, realmente lo felicito a su secretario. Porque no lo echó. Si yo le pido a mi secretario que me haga mi trabajo y me hace eso, pero la patada en el orto que le doy, pero no tiene tiempo. Por eso el pobre tipo está encerrado ahí abajo trabajando y no está paradito al lado mío, teniéndome el saquito como si fuese mi valet personal. ¿Terminó, doctora? ¿Eh? Si la abogada defensora considera que su cliente ya fue condenado. No, no sé. No puede hacer perder el tiempo al tribunal si usted considera que la causa ya está perdida. ¿Se retira, doctora? Lamento que le hayan hecho perder el tiempo. No, no es nada. Pensé que me podía retirar. Hay una persona que está encarcelada hace casi un mes. Su acusación es grave. Lamentablemente sí. Espero que afine su puntualidad la próxima vez si no quiere que eso influya en mi decisión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, putito? ¿Tenés miedo? Te cuidas siempre, me salís así. ¿A dónde vas? ¿Qué corre? ¿Qué corre? ¿Tenés miedo? ¿Qué haces? ¿Te conoces en la casilla, puto? Alguien se llega a enterar. ¡Y te tiro al río! ¡Marita! ¡Puto! Desde el quilombo con el gringo. ¿Qué no te dan horas extra? ¡Sobras menos! ¿De qué mierda vamos a vivir? ¡Tarado, puto! ¿Querés seguir viviendo en esta lata de mierda? La cagué. ¿Todo bien? Tengo el récord mundial de cagadas en un solo expediente. Yo estoy con un caso de un peón que se quiso empomar a una yegua contra el hambrado y terminó cagándola, pero en casos, ¿eh? Y avanzado el caso descubrimos que la yegua no era yegua. Era un pony. Derivaron al juzgado de menores y era un pony. Doctora, entraron siete expedientes hoy. ¿Quieres arrancar con alguno? Odio este trabajo. Ni se te ocurra preguntar si hay baño, ¿eh? Hay un cartel ahí que indica. Si no te involucrás, no te dan ganas. Si te involucrás, la pasás peor. Cuatro testigos y ni uno que me sirva. Yo siempre pensé que lo difícil era defender culpables. No. Me hice buena defendiendo culpables. Lo realmente difícil es defender un inocente y no poder probarlo, che. Es el juez el que lo deja en cana, ¿no vos? Y si los cuatro testigos dicen eso, dicen eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a inventar? Cuatro testigos son, ¿no? Cuatro. ¿Dónde está el expediente? Ah, ahí está. ¿Te acordás que jugué a la quiniela? No sé yo, jugaste a la quiniela. ¿No ves a qué número le jugué? Al cinco, cinco, cinco. Una fortuna me gané. Discúlpame, ¿tiene algo que ver con la charla que estamos teniendo? Si no... Le jugué ese número porque en el parte de la comisaría de escondido, en tres renglones distintos, hablaban de los cinco testigos de la causa. ¿Está jodiendo? Mira. ¿La policía tomó? Sí, con testigos. Ahí falta una foja, ¿no? Escuchame, me está faltando la foja cierta del expediente de violación de escondido. ¿Vas a hacer que voy a buscarla, ah? No sé, acá en algún lado. Se perdió. Con ganas, buscá. No sé, vamos, ¿no? No sé, acá en algún lado. ¡Gracias! ¿El comisario le pidió a usted que no me dijera nada que estuvo esa noche ahí? No, no fue el comisario. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿No me lo pregunto? ¿Es seguro que Manfredo se reía? ¿Cómo se reía? ¿Cómo puede estar tan seguro? ¿Por qué? Lo conozco de chico. Nunca en la vida lo vi reírse. Estaba contento. Por eso no me puedo olvidar. ¡Gracias! 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 No hay baño acá abajo. ¿No sabe leer? ¡Gracias! 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 La Renga desestimó los testimonios dudosos y amplió la declaración del testigo que sostiene que fue consensuado. El chico este, Manfredo Doméstico, vino solo a declarar. Maneja el dinero, no está perdido en tiempo y espacio y tiene voluntad para decidir. Y dijo que los golpes que tenía se los hizo su hermano. ¿Entonces? Un mes preso lleva. Describí. Poné, constitucional, agregarle un poco de doctrina. Fernández de Leotra de esa milonga. Y hablá bien de la defensa de la reina, que eso les encanta. ¿Ya habló con su amiga Mecha estos días? Que se haga de abajo. Ahora no le va a importar. ¿No le va a importar? No le va a importar. Por todo lo expuesto, oídos los alegatos de la defensa y el Ministerio Público Fiscal, doctora Graciela Rivas, atento a los argumentos escribidos en la brillante defensa incoada por la letrada defensora. No habiendo elementos de convicción suficientes como para atribuirle al encartado el delito de violación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 220 del Código de Procedimiento Penal de la provincia, resuelvo absolver libremente y sin costas a Carlos Maximiliano Gómez. Te voy a cagar a trompada. ¿Cómo te vas ahí sin avisar? Haceme el favor. ¡Rajá de acá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Felicitaciones, colega. Gracias. Me tomaría el día. Me tomaría una semana. La felicito, doctora. Toma ese día. La felicidad. La felicidad. La felicidad. La felicidad. La felicidad. La felicidad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video